¡Hola chicos! Aquí el XMN invadiendo sus pantallas. El día de hoy venimos con Greedent en la línea superior, nada más dije en cambio unas cosas, es este y este, ajá, este también lo cambiamos, no, este es de aquí, ahí ya está. Bien, esta es nuestra build y poción. Ok, medallas, acá están, medallas, potenciamos ataque vida, quitamos ataque especial, aumentamos un poquito la velocidad de movimiento, poción para estarnos curando constantemente, junto con la posibilidad de Greedent, galleta, pesas y body barrier. No, no es body barrier, ¿cierto? Ah, ya me ganaron en la línea superior, no, vámonos a la línea inferior, no importa. Greedent, no saben lo mucho que me encanta la ardilla. Es fácil de los Pokémon que más me gustaron al inicio del juego. Recuerdo que tuvo, hace un año más o menos, en el evento de Halloween, su era del terror y vaya, vaya que estaba divertida en ese momento la ardilla. Era... yo la denomino un Pokémon Singe, es... nunca han jugado a League of Legends, el concepto es muy similar, nada más que Greedent te tiene que estar pegando, o sea, te tiene que tener enfrente para pegarte, y Singe te tiene que tener atrás para pegarte, pero lo que hace es estar moviéndose y hacer daño continuo mientras te mueves, eres como un perro ovejero, y tú vas moviendo al equipo enemigo a como tú lo quieras para posicionarlos y que tu equipo remate. Eres un tanque y aguantas mucho, pero también estás haciendo mucho daño. Entonces... eso, está bien divertido. Y... y ya. Pues nada más eso. ¿Qué más puedo decir? Mi estrategia sería nada más agarrar esto. Necesito que me deje algo para poder este... ¿Cómo se llama? Anotar. Y ya anotando una sola cosa, pues ya la hice. Bueno, no, necesito anotar seis cosas. ¿Qué? Lo seguiré diciendo hasta el cansancio. Necesito más números en el juego. Y jeje. Ok. Las... ya son muchos recursos para... para mí. Dame uno. Ahí está. Lo que me encanta de Grident es que puede agarrar los... los recursos y robárselos tal cual así. ¿Por qué pos? Su pasiva agarra vallas. Entonces... Vaya que es útil. Ay, qué mal chiste. ¡Au! Ah, pero puedo anotar en este cachito. Vamos con antojo. Si era... si era... si era... este botón. Si, si es este. Vamos a ir con antojo y... ¿Cómo se llama el otro? Erupto. ¿Si es Erupto? Vámonos. Corre, corre. Váganle aquí. Ni modo. Decidiste el camino de la muerte. O tal vez yo me voy a morir. O tal vez no. Recibo esta cosa. Me encanta. Dale un básico más. Dale un básico más. Vámonos, 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 vámonos. Antes la curación era más exagerada. Eso, eso... Eso hay de admitirlo. Antes te curabas mucho más. Pero... Pues... Ni qué pelear, de verdad. Podemos diviarles. Otra anotación. Vámonos. Y otra anotación. Erupto y... ¡Pum! Vean, vean, vean. Ah, qué chulada. Ah, es que ustedes qué es... Ustedes qué van a saber. Es que van a saber de qué es bueno. Si nunca han jugado Grident. Creo que ni despegué esos dos eructos. Ni modo. Y... No tenemos ultión. Así que... Ni modo. O sea, que sé. Acción. Eso sí, ustedes no van a estar pegando. Van a estar evitando que le peguen a sus... A sus aliados. Vamos, 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 vamos. Ah, vamos. Van a estar evitando que le peguen a sus aliados. ¿Por qué? Pues ustedes son una esponja de daño. Tienen un montón de aguante. Y pueden estar acarreando al equipo enemigo. Como si fueran perritos de... Ovejeros. O pastores. No sé cómo se llaman. Pero eso es bien divertido. Porque, pues... Casi, casi los traes de... Pues eso. De tus perros. Y esa es otra, la ulti. También es... Está bien chida. Porque... Te doy un montón de vida. Vámonos. Au. Pues aguantamos bastante. Son... 5, 14, 15, 13... Como 14.000 de daño. 16.000, 14.000 de daño. Está bastante bien. ¡Bum! ¿Podría notar? Creo que sí. ¿Y si apunto para donde tengo que apuntar? Bueno, vámonos. Eso sí. Les digo que como es tan fastidioso este... Este... Podemos ir hasta acá atrás. Anotar. Y regresarnos sin ningún problema. Estoy muerto, ¿verdad? No se muere. No se muere. No, no se muere. No sé. Me estoy... No moviendo mal. Pero al menos me estoy moviendo raro. Porque... Debería de... Ah... Bueno, ya no importa. Aunque lo mantenga aquí, todo bien. A los dos. Los tengo que mantener aquí. Para que entre este rey LX. Aquí ya no puedo. Contra tres ya no. Si entra rey LX, ya la hice. Pero no va a entrar. No sé por qué mi equipo... O sea, mi equipo está juntándose bonito. Pero... Ahí era pushear a rey LX. Y tumbábamos eso. Y abriamos top. O sea... No sé si se regresaron a farmear. O se estaban peleando atrás. O de plano decidieron regresarse. Pero... Estuvo raro eso que hicieron. Porque empezamos haciendo los objetivos. Pero no estamos empujando los objetivos para hacer cosas. Y eso es lo que está mal. Si hacen consejos. Si hacen a rey LX. Pues empújenlo. Y hasta que toque pared. Si dos de su... Dos de su equipo tienen... Tienen ulti. Hagan eso. Porque si no, de nada sirve que hagan el objetivo. Van a obtener la... Ay, otra vez ustedes. Van a obtener... La experiencia y todo. Pero... No van a hacer absolutamente nada con el objetivo. El buffo es... Este... Anotar. Y esto lo tumbábamos. Sí o sí. Así que... Ese es mi consejo. Ahí saqué a tres. Y creo que me robe a... No, no. Iba a decir. Creo que me robe a esa cosa. Pero no. Pues ya ni modo. Tóca tu brazo. Y puedo defenderles. Quería anotar. Pero no tengo nada para anotar. Ahí está. Vámonos. Termino. Anoto esto y nos vamos. Vámonos, 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 vámonos. Voy a cargar mis... Estas para... Por si se me acercan. Pues eructarles en la cara. Entre más... Ah, bueno. Estas cositas. Esos... Estas pirámides chiquitas que ven aquí abajo. Son las vallas. Y te las gastas y utilizas una habilidad. A ver, ahí me gasté todas. Pero... Eh... Con tu pasiva las agarras. Y Corvette o antojo. Este... Pues es... Quien las produce. También si pegas un básico potenciado. Caen vallas. Así que... Entre más vallas tengas... Más daño haces. Y ya. Eso es lo que puedo decirles de... Esta cosa. No está complicada. Ahí está. Y bueno. Hasta aquí les dejo el video con Grident. Bueno. Vemos la puntuación y hasta aquí lo voy a dejar. Pero la verdad es que Grident... La tengo cariño. Lo jugué por dos razones. La primera es que... Me acordé de la era del terror de Grident. Y la segunda es que... Ahorita está muy bien posicionado en el meta. Ya va a terminar la temporada. Y si quieren... Algo... Defensivo. Que sea útil. Grident es una muy buena opción. Pero bueno. Hasta aquí voy a dejar el video. Yo soy... LXMN. Y nos veremos en un próximo video. Hasta la próxima. Bye bye. Y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.